Bienvenidos a todos y bienvenidos a su clase de Science. Esta es la última clase de Science que nosotros vamos a recibir en este año 2021 y damos gracias a Dios chicos porque él ha sido bueno y gracias a él es que nosotros nos hemos mantenido con bien hasta este momento. Estamos a punto de culminar nuestro año escolar y tenemos que estar muy agradecidos por eso. Yo estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes porque han hecho un trabajo increíble. Han sido niños muy dedicados, muy responsables. Han sido niños que les han puesto todas las ganas posibles a las clases virtuales. Yo sé que es muy difícil para ustedes. Sé que es muy, muy tedioso a veces estar enfrente de una computadora, enfrente de una tablet, enfrente de un teléfono durante todo el día, durante toda la mañana, pero Dios es quien les ha ayudado a ustedes para que estén hasta este momento. Yo entiendo que sus papás quieren cuidarlos y pues la educación virtual no es mala chicos. Ha sido buena y nosotros hemos hecho todo lo posible para que ustedes hayan aprendido. Se han logrado los objetivos en cada uno de ustedes. Yo sé que en la materia de science se han logrado los objetivos. Ustedes han aprendido acerca de muchas cosas, del espacio, han aprendido de los planetas, del cuerpo humano, del sistema óseo, ¿verdad? Hemos aprendido el sistema circulatorio. Hemos estado aprendiendo también sobre el corazón, los pulmones, todo eso. Hemos aprendido hasta este momento también el sistema digestivo. Hemos aprendido muchísimas cosas durante el año y yo estoy consciente de eso, ¿verdad? Así que los felicito por todo el esfuerzo que han hecho ustedes durante todo el año escolar. Así que vamos a comenzar y este día vamos a terminar las últimas dos páginas de nuestro libro de science. Para eso yo les voy a pedir que por favor vamos a comenzar con una oración, ¿ok? Para que Dios nos ayude este día. Al final, en las últimas horas vamos a tener nuestra celebración, nuestra despedida, ¿verdad? Este día podrían estar de particular. Si usted anda con su uniforme, en la siguiente clase se puede cambiar y se puede poner una camisita o un vestidito para las niñas, lo que sea. ¿Ok? Pueden andar de particular. Y vamos a compartir un pequeño refrigerio a las, en las últimas dos horas. ¿Ok? Yo les dije a sus padres que, que podían ponerle un refrigerio ahí para que... Sí, en las últimas dos horas. Sí, en las últimas dos horas. Dígame, Diego. Este, me puede, esto me puede permitir un momentito que mi escritorio estaba lleno de la segunda gaveta y como que en la parte de atrás tenía uno y se me cayó una. Vaya, chicos, entonces vamos a, vamos a comenzar, vamos a orar. Así que everybody close your eyes and put your hands together. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y vamos a agradecer también por este año escolar. ¿Ok? Señor Jesús, gracias que damos por este hermoso día que nos permites venir ante tu presencia, Señor. Agradecemos infinitamente todas tus bendiciones porque hasta este momento tú nos has ayudado. Y tu gracia y tu amor ha estado con nosotros todos los días de este año, Señor. Tú nos has estado dando fuerza para poder continuar en un año que no ha sido fácil, Señor. Lleno de enfermedades, lleno de dificultades, pero tu amor y tu gracia se ha visto y se ha podido reflejar a través de estos días, Padre, de estos meses. Agradecemos por la vida de cada uno de mis compañeritos, Señor. Guárdalos, protégelos, sánalos si alguno está enfermo, Señor. Gracias porque tu amor ha sido derramado sobre cada una de nuestras vidas, Padre. Te pedimos que este día todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Te pedimos que las clases se hagan de la mejor manera y danos mucha sabiduría para poder terminar y para poder comprender las últimas clases de este año escolar. Agradecemos por todo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, chicos. Vamos a ver. Tenemos, esta clase va a ser muy corta porque solamente son, vamos a hacer estas dos páginas que es el chapter review de lo que hemos estado aprendiendo durante este último chapter number 13, que lo hemos visto durante el último periodo. Así que todo mundo busque la página 199, ok, de su libro de science. Vaya, no nos vayamos a adelantar, vamos a ir trabajando todos juntitos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? 199. Dice acá, circle each picture from the food group. Dice, circule cada uno de los dibujos del grupo de la comida. En el number one están hablando de dairy, ok. What is dairy? Milk. Lácteos, ¿verdad? Dairy significa lácteos. ¿Y cuál de estos tres alimentos son? Es un lácteo. La milk. La milk, exacto. Entonces, circúlela, ya sea con un color rojo o con su lápiz. Y ser también esos, esos... Esther. ¿Hola? Creo que ya sé de cuál. Recuerdo la vez que nos puso la tabla de esa y donde... Ah, sí. Esa guía de trabajo venía ahí. Así que hoy se va a dar cuenta si usted lo hizo correctamente. Sister, sister, lo dulce yo... Mi mamá creía que eran frijoles porque nosotros la habíamos imprimido sin color. Ah, sí, muchos se confundieron ahí, fíjense. Vaya, number two. Grains. ¿Cuál de estos alimentos proviene de grano? A ver... De grano, el pan. El pan, excelente. The bread, ¿verdad? Number three. Protein. ¿Ok? Protein. La carne. ¿Cuál de estos tres es proteína? The meat. La carne o la carne. La carne, excelente. Meat. Luego dice, circle the best answer. Circule la mejor respuesta. Number four. Dice, taste and smell help you? Eat. Dice que el gusto y el olfato te ayudan a comer o te ayudan a cantar. A comer. A comer. Muy bien, excelente. Number five. Helpful food help you move. And la comida saludable te ayuda a moverte ya, volar o a crecer. Fly or grow. A crecer. A crecer. A grow, ¿verdad? No. ¿Vuela? Los pájaros vuelan, pero nosotros no. Exacto. Nosotros no podemos volar, ¿verdad? Vaya. Number, la parte number three. Dice, hola, ¿alguien me está hablando? Dígame, Rayleigh. Este, una pregunta. ¿Y qué hay que escribir en eso, en esas rayitas que están ahí al lado de las palabras? Si usted quiere escribir la palabra, está bien, pero nada más es circular, ¿ok? Circular la mejor opción. Ahí están ya circuladas. Ok. En la parte three dice, color in the body parts. Dice, coloreé en la parte del cuerpo. En el esófagos, lo va a colorear de color orange. Mire, aquí está, color orange, el esófago. El esófagos, lo va a colorear de color brown, de café. El small intestine lo va a colorear de green, de verde. Y el large intestine lo va a colorear de blue, ¿ok? Así que todo el mundo trabajando en eso. Mister, hay que colorear. Sí, mi amor, con los colores que le da ahí. Ok. Este es el coloreo, eso fue fácil. Como ya lo había hecho en la guía que nos mandaron de tarea, sister. Terminé, sister. Muy bien. Ya vamos a hacer en la otra página al door. Entonces, con ustedes, esta es la última vez que la vamos a ver. Todavía falta el de science. El de spelling. Perdón, el de spelling. Todavía falta el de spelling. Esther, es la última vez que la vamos a ver. Sí, mi amor. Esta, esta, de colorear esto está bien fácil. Se parece, se parece y creo que es el mismo. Sí. Sí. Después de spelling, ya no nos vamos a volver a ver. Sí, vamos a hacer la despedida. Yo creo que yo voy a estar con ustedes. Como yo soy su maestra guía, yo tengo que estar con ustedes. ¿Usted es la maestra guía de aquí? Sí, mi amor. Primero C. El primero C. Y primero A y primero B. Primero A y primero B son sister Danila y sister Sarai. Sister Sarai era nuestra maestra guía antes. Es que antes ustedes estaban divididos en dos nada más, pero hoy sí son en tres. Y el segundo va a haber A, B, C y A, B, C y B. Creo que sí va a ser A, B, C. Siempre tiene que haber un C. En el año anterior solo era A y B. Quizás no sé porque en esos grados quizás como hay más niños los divide. Sí. Vale, vamos a la hora de la página 200, chicos. 200, ¿ok? Dice, read the creation web. Lee la web de la creación, ¿verdad? Vamos a ver. El propósito y el diseño de Dios. Este es el propósito y el diseño de Dios. Miren, chicos, él creó las personas, ¿verdad? Con un cuerpo, un alma y un espíritu. Ok, el cuerpo es este físico que vemos aquí. Y el alma y el espíritu es nuestro ser, ¿verdad? Lo que nosotros somos. El cuerpo trae diferentes partes. Trae teeth, que esto ya lo vimos, los dientes, ya vemos los dientes. Trae bones and muscles, trae huesos y músculos, eso ya lo vimos también. Trae heart and blood, trae corazón y las arterias, ¿verdad? Trae lungs, pulmones, que eso ya lo vimos también. Y trae stomach, ¿verdad? Que eso ya lo vimos también, el stomach, nuestro sistema digestivo. Ahora vamos a escribir un journal about the stomach and food. Vamos a escribir, dice aquí, write about a food you like. Name its food group. Dice, escribe alguna comida que te guste, escribe alguna comida que te guste y escribe el, y nombra los grupos de comida, su grupo de comida. En este caso, vamos a ver, puedes poner ahí, I like, si a ti te gusta, por ejemplo, meat. Me gusta la carne, me gusta la carne, tienes que poner que la meat, ¿de qué grupo de comida es? De protein. De protein, entonces pones eso. Pero, pero. Vas a poner así, I like, wait. I like, y vas a poner tu comida favorita, en este caso, ahí la vas a poner. A mí me gusta el pan. Y vas a poner, eats, eats, group, eats, de la pasta. Esa, grains, eats, group, eats, vegetable. Vaya, miren, I like, y pones su comida favorita. Y su grupo de comida es, y aquí van a escribir el grupo de comida, ya sea si es un grano, si es proteína, si es dairy, si es vegetable, o si es fruit. Ahí pueden poner. ¿Entendimos chicos? Sí. Bye. En inglés tiene que ir eso, chicos. Gracias. Gracias. El grupo de comida es y ahí la rayita es para nombrar el grupo de comida. Yo te le digo lo que escribí. Vaya, dígame. I like spaghetti. Eat food growth is great. Ok. Yo le puedo decir la mía. Ok. I like meat is a food group is protein. Muy bien. Muy bien. Excelente. Sister Raquel, ahora amaneció lluvioso. Sí, ahora amaneció lluvioso. En mi casa estaba lluviendo y el sol salió. Yo vi un arcoíris. Aquí, en mi casa también salió. Sister Raquel, en la que puse. También entra un nivel aquí. Si recuerdo, yo vi un arcoíris una vez que estaba. Dígame, Diego. Y lo vi de repente. ¿Te la puedo decir lo que escribí? Vaya. Muy bien, excelente. Ok. Vale, terminamos todos. Yes. Ok, dígame. I like watermelon. It's food growth is fruit. Excelente. Muy bien. Los demás. ¿Alguien que no me haya leído lo suyo? Yo ya se lo leí. Alexa, léame el suyo. I like meat and rice. It's food group is protein and grains. Excelente, le gustan dos. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? Ya todos terminamos. Recuerden que esos libros tienen que estar llenos, ok. Tienen que estar completos. Dígame, Diego. Yo la dijo Rayleigh. Mira, yo pensaba que la manzana era fruta. Sí, es una fruta. Es una fruta. Es una fruta. La fruta. Se confunden a veces. A veces la manzana es un vegetal. No, mi amor. La manzana es dulce. Casi la mayoría de frutas son dulces. Y los vegetales no tienen vitamina. Ajá, exacto. Y son más simples. Son saladitos. Algunos y así. Algunos ácidos. Ajá, exacto. Vaya, chicos. We are going to finish here. Vamos a terminar aquí, ok. Y nos vemos en la clase de spelling para hacer el examen. ¿De acuerdo? Gracias por unirse a la clase, chicos. Que el Señor le bendiga. Bye. And see you in the next class, ok. Bye, sister. Bye. Bye. Bye.